¡Bolívar! Pero antes mostraremos la conferencia de prensa entre la alianza de Bolívar y Bupa. ¡Bolívar! 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 ¡Hincha de corazón! Sí. ¿A ti quiénes meten los goles? La fiera, todos los goles van ser de la fiera, de Ferreira. ¿Algún gol que recuerdas en especial? ¡Que recuerde el del Tigre! Porque se fue 30 segundos nos vamos a meter Tigre y hemos ganado. ¡Hinchas de corazón! Siempre, siempre de corazón. ¿Un mensaje a los futbolistas? Que esta tarde ganamos, que no se den una vista. dejen intimidar por el rival y somos bicampeón. ¿Qué opinas de la gente que silba? Bueno, hay gente, a veces los nervios también, que les juegan contra, pero siempre se les es de corazón. ¡Viva Bolívar! El mejor equipo de Bolivia del mundo. ¿Algún gol que recuerdes que fue espléndido para ti? Chilena de Ferreira con Blooming en Santa Cruz. Impresionante. El emperador Ferreira, lo mejor. ¿Un mensaje a los jugadores? Apoyo incondicional toda la vida para ellos. A los técnicos, a los jugadores, a todos. Incondicional para siempre. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!